Desde el miércoles 15 al sábado 18 de mayo, se llevó a cabo los diferentes eventos y pruebas de tiro en Fuerzas Comando Panamá 2024. Desde tempranas horas del miércoles, las diferentes delegaciones se enfrentaron a todo tipo de escenarios y desafíos, todos desarrollados en el polígono de tiro Monstruo Verde en Cerro Tigre, Panamá. Las citadas pruebas de tiro se desarrollaron en las modalidades de Destreza de tiro, el día 15, Asalto y tiro de alta precisión, el día 16, Pista de destreza tiempo versus impacto, el día 17, y Rapidez y efectividad y alta precisión, el día 18. Durante estos cuatro eventos pasó de todo, ya que hubo muchas sorpresas en la tabla de posiciones. Por ejemplo, algunas delegaciones salieron del sótano y pasaron a la cabeza de la competencia, a otras les pasó todo lo contrario y otras peleaban por ascender en cada disparo. Pero, al final de esta fase de tiro, durante la tarde del sábado 18, la tabla de posiciones quedó así. Colombia, Estados Unidos y México se pelearon con uñas y dientes el poder estar dentro del podio, especialmente los AFAÚ y los Green Berets, ya que los colombianos superaron a los gringos por tan solo 8 puntos. Más abajo en la tabla, vemos como los comandos de Brasil, los comandos anfitriones de Panamá, los caibiles de Guatemala y los comandos del SEAT salvadoreño tuvieron una pelea similar, tratando de así poder colarse dentro del top 5, con un pequeño margen de puntos. Por otro lado, los alacranes de la Gendarmería Nacional de Argentina no lograron recuperar sus fuerzas durante estos cuatro eventos y se quedaron en la antepenúltima posición de la tabla. Vale la pena hacer mención al lamentable caso de los GEO de Ecuador y de los Tesones de Honduras, dos delegaciones que, como algunos sabrán, son históricamente campeonas y favoritas en la competencia. Por su parte, Ecuador comenzó siendo el primer lugar de la competencia en el primer evento y para el quinto evento pasó a la onceava posición. Pero sin duda, el caso más drástico fue el de Honduras, quienes pasaron de estar en la mitad de la tabla el primer evento a el último lugar en el segundo. Se desconoce qué fue lo que sucedió en este evento, pero lo lógico es pensar que los descalificaron de algún ejercicio o alguna situación por el estilo. Sin embargo, y pese a lo desastroso del segundo evento, para el quinto, los Tesones lograron recuperar prácticamente la misma posición del primer día, siendo esto una labor titánica, pero que, lamentablemente, condenó a mi hermana República de Honduras a no poder pelear por los primeros lugares de la competencia este año. Les recuerdo suscribirse al canal y estar al pendiente de mis redes sociales para estar enterado de todo lo que pasa con la competencia. Links en la descripción. Ya puedes ver el video resumen del sexto día en el link que te dejo en el primer comentario.